Y no podemos terminar nuestro capítulo sin antes de entregarle nuestros tres clásicos consejos. Consejo número uno, aumentar el consumo de fruta y verduras en base a los colores del arco iris. Sabemos que cada color representa una cantidad de vitaminas y minerales y una concentración de aquellos. Así entonces levantamos nuestra inmunidad sin tener que fijarnos en qué cosas estamos comiendo. Consejo número dos, incorporar vitaminas esenciales para la inmunidad, como cuáles, la D, la A y minerales como el zinc y el selenio. Si no nos podemos consumir una dieta equilibrada y variada, suplementémonos. Y consejo número tres, la reina de la naturaleza presente en la elevación de la inmunidad. Contacto con árboles, con tierra, con pasto y con sol son elementos fundamentales en mantener una inmunidad óptima.